De un golondrina gaucho, de changa en changa lo he conocido y al desamparo de aquellas chacras, cobija sucia colchón de chala y al desamparo de aquellas chacras, cobija sucia colchón de chala La sacadora iba abriendo melgas, viejando papas a flores de tierra y ese paisano que junta y junta, con otro criollo tirando en yunta y ese paisano que junta y junta, con otro criollo tirando en yunta En el resueso del mediodía, se lava el cuerpo con agua fría y cuando apenas hubo comido, el maquinista pegó el chiflido y cuando apenas hubo comido, el maquinista pegó el chiflido De tardecitas verazas de chala, tapó montones por ese ahí helada y sin embargo, con suelo es pobre, no había chacota que no le sobre Y sin embargo, con suelo es pobre, no había chacota que no le sobre Cuando la noche ya está viniendo, se van los peones pa'l campamento Y entre truqueadas, cuentos y mates, vino quebracho, guiso picante Y entre truqueadas, cuentos y mates, vino quebracho, guiso picante Y entre truqueadas, cuentos y mates, vino quebracho, guiso picante Y entre truqueadas, cuentos y mates, vino quebracho, guiso picante